Hey neurofans, bienvenidos a otro episodio de análisis del lenguaje corporal. Soy César Ceballos, mentor en neurolenguaje y comunicación no verbal. Fíjense que hace algunas semanas hice una encuesta y al consultarla a las 24 horas el ganador fue que hiciera el análisis de Henry Cavill y Freya Allan, actores de la serie The Witcher de Netflix. Entonces comencé a elegir los videos de entrevistas con ambos actores, cómo interactuaban y cuando ya tenía avanzado el análisis y volví a consultar la encuesta, esta cambió completamente la votación eligiendo en aquel entonces a la pareja del grupo BTS llamado Staeko. Y como lamentablemente no tomé evidencia del pantallazo a las 24 horas, tuve que cambiar todo el trabajo y analizar el lenguaje corporal de los surcoreanos. Por eso ahora, y aprovechando el tiempo que ya le había invertido, analizamos el lenguaje corporal de Henry Cavill y Freya Allan. Además, como es febrero, el mes del amor y la amistad, vamos a analizar este mes a más parejitas, así es que comencemos. ¡Gracias! 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 The Witcher es una serie de Netflix que todavía no he visto, sin embargo, a través de sus comentarios creo que hay una gran fascinación por la pareja de actores que la protagonizan, es decir, Henry Cavill y Freya Allan. En este análisis tomamos en cuenta tres entrevistas donde aparecen ambos actores y donde ha llamado la atención el lenguaje no verbal de Henry Cavill en especial, así que veamos el porqué. En la entrevista con IT Live, cuando le pregunta la entrevistadora al grupo si están preparados para lo que viene en sus vidas, me llama mucho la atención de que Henry, al tiempo que contesta, hace un contacto visual con Freya. Y comienza a hablar. Esto es muy interesante porque revela que lo que le viene a la mente en su vida futura es Freya o bien puede buscar su aprobación cuando está dando este tipo de respuesta. Por el contexto en que se dan las respuestas, parece dudoso que Cavill realmente busque una aprobación de Allan. Parece más signos de cortejo masculino. Observa la posición de vaquero donde las manos se ponen a los lados de los genitales enmarcándolos. El contacto visual y la sonrisa sincera y radiante son indicios de que el actor de Superman quiere que Freya sea su criptonita. Freya, por otro lado, parece intimidarla con su posición, las manos haciendo guardia o bloqueo en su regazo, respondiendo con una sonrisa y contacto visual más que de cortesía que de coqueteo. Lo que invita a pensar que está indecisa o bien que Superman la intimida. Henry, en lugar de contestar haciendo contacto visual con la entrevistadora o a la cámara, prefiere contestar viendo a Freya. Y ocasionalmente mira a la otra actriz, Anaya Chalotra. Cuando hace este contacto visual con Anaya, fíjate que su sonrisa no es tan amplia y cuando esta habla, Cavill fija la mirada a la parte inferior izquierda a su diálogo interno, mientras que Freya en este momento mira la parte de construcción de imágenes, es decir, la parte superior derecha que quizá en el video parezca al revés, pero consideremos que la imagen está invertida para que no desmoneticen este video. Bien, pero cuando es el turno de hablar de Freya, la expresión de Cavill se ilumina, ella en cambio habla sin hacer contacto visual con él, se dirige a la entrevistadora como sería lo normal. Solo le dedica una miradita a Cavill cuando termina de hablar. Nuevamente, Cavill escucha atentamente a Anaya Chalotra, pero cuando Freya comienza a hablar, ve como le cambia el rostro. Incluso cuando Alan no está en uso de la palabra, Henry no disimula en echarse un taquito de ojo ante una inexpresiva o despistada Freya. Siguiente video. En esta otra entrevista para Gaming U, ya hay un poco más de cooperación de Freya que intercambia miradas de complicidad, siempre sonriendo y a los ojos. Aquí Freya envía muy discretas señales de coqueteo, como humedecerse los labios, adoptar una pose más erguida, tocarse el cabello y con un contacto visual hacia los ojos de Cavill que en ese momento se dirige al entrevistador. Podemos observar que Freya aprovecha para dar una miradita furtiva en el paquete de su compañero, y que a su vez comienza a jugar con la forma fálica del micrófono. Al ser estos momentos de coqueteo sumamente sutiles, podemos pensar que Freya Alan es sumamente tímida e introvertida, por lo que solamente con una supervisión o con superpoderes en neurolinguaje, Henry Cavill sería capaz de descifrar la luz verde que le está enviando Alan. Adelante, chamacón. Siguiente video. En la entrevista de IGN en el marco de la Comic Con 2019, no obstante que ninguno de los dos estaban hablando, no pudieron evitar tener un contacto visual de coqueteo, a lo que la tímida Freya no pudo resistir interrumpiéndola con una mirada picarona. Aunque no la reanudó, el movimiento del pie delata que hubo una explosión de emociones positivas. Fíjate el movimiento que tiene. Luego vuelve a darse un agasajo visual, pero casi inmediatamente baja la mirada avergonzada. Conclusiones. ¿El coqueteo de Henry Cavill con Freya es solo un ardil publicitario para la serie de Witcher? ¿O es verdadero? Es común que las empresas inventen romances o quieran fomentar rumores de romances entre los miembros de grupos musicales o compañeros de actuación. Sin embargo, cuando los actores están dando entrevistas de promoción, me gusta más analizarlos de esta manera porque al ser estas entrevistas muy agotadoras y los actores que tienen que colaborar casi obligatoriamente, las largas jornadas de promoción hacen difícil que estén actuando todo el tiempo. Por eso me gusta analizar a las personas cuando hacen este tipo de interacciones. El consciente está no tan en guardia. Ambos actores no estaban en los personajes en los momentos analizados. Creo que el cortejo de ambos es real. Sin embargo, Superman tendrá que afinar sus superpoderes en neurolinguaje para poder captar las tímidas señales de cortejo que le manda Freya Allen. Es claro que Henry Cavill está flirteando, coqueteando o echándole los perros como decimos acá en México a Freya Allen, quien solo atina a corresponder el juego de la seducción de manera muy sutil. Ambos actores se atraen y se coquetean, al menos en ese momento, pero no hay indicios que tengan una relación. Desconozco incluso si al momento de la entrevista o en la actualidad alguno de ellos tendría pareja. Por eso nuestro siguiente Neurotip En esta pareja de Cavill y Allen sucede lo contrario de lo que normalmente pasa. Es común que quien manda señales concretas y reconocibles de cortejo es la mujer, y los hombres tenemos mayor problema en interpretarlos. Por lo que, según algunos expertos, las damas deben enviar señales claras de cortejo a los varones al menos cuatro veces para que los caballeros comencemos a darnos cuenta de que estamos siendo considerados como pareja. En muchos de los casos, los caballeros, aunque tengan interés en la dama, al no interpretar correctamente el neurolenguaje de la seducción, no se animan a dar el siguiente paso por temor al rechazo. Las damas, por su parte, al no ver reacción de sus señales de cortejo, lo interpretarán como una falta de interés y comenzarán a fijar sus metas o coqueteos a otra persona. Con Henry y Freya sucede exactamente lo contrario. Él manda mensajes contundentes de cortejo y ella pareciera no interesada a simple vista, pero como lo analizamos, lo hace de una manera muy sutil y corre el riesgo de que Cavill lo interprete como una falta de interés y se lance a los brazos de otra. Por eso nuestro neurotip es, recuerda que los signos de cortejo hay que reconocerlos prácticamente de inmediato para poder tomar acción y dar el siguiente paso. Si te tardas más de lo olvido, se perderá el interés. Aprende a leer correctamente el neurolenguaje de la seducción y ya no pasarás fríos por las noches. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete a este canal y activa la campanita para que no pierdas ninguno de nuestros episodios. Consulta el diccionario en NeuroLenguaje en mi nuevo canal personal y dime además qué opinas del neurotip y sugiere el análisis que quiere que hagamos para los siguientes episodios. Yo soy César Ceballos, te mando un abrazo y espero que uses tus superpoderes en NeuroLenguaje para el bien. Y una cosa más, a veces te concentras en tanto en llamar la atención de otra persona que está indecisa o no da señales contundentes de que quiere que las surtas la tiendita y otras personas cercanas a ti te tiran el calzón y tú ni en cuenta. Fíjate lo que pasa aquí, la delata la mirada hacia los labios, que es la zona sexual, y por si no lo notaste le corresponde con un mordisco a los labios comunicando con su NeuroLenguaje que está reprimiendo sus fantasías eróticas. Ni modo Henry, por no usar el principio para decodificar el NeuroLenguaje, otra que se te va.